Música, maestro Con atención, escúchalo Transporte a San Luis Y su amor la juega Fantoche Vamos a ver Dice si Fantoche Yet, 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 yet Solideros en Movimiento TV Yet, 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 vamos a oye la banda Yet, 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 yet Escúchalo Cumbia, cumbia, cumbia Música, maestro Para el novato y la nena Lenny Hueso María Fantoche Si señor Malditos sin fieles forever A este la Cumbia Saludos al maldito muñeca Y los malditos de Amacasis El Mickey Si señor Dice si señor Se han ido con la fuerza de la terra del Miguel Hasta el cielo Solitario Najera Los camaradas del Puma Esa noche Charly Poderosos Manda Carlos Es una noche publicidad de Yusus Vigiena Torín Sonido Mega Rumba La hermosa Benito Junta La hermosa Laí Caballeros Taxi Vamos a hablar El final de nuestra historia Valpeñón de los Codos Libres Puebla Escúchalo Porque no somos calidad, cantidad y cantidad Somos incorregibles en la cadera Hacia la eternidad El sol y su amor sexy Valoresito Diablo Charly Vamos a hablar Esta noche en la rivina de la Cuba Vamos a hablar Todos los delatos Y toda la banda de Tlaxcala Vamos a hablar Vier, 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 vier Escúchalo Vier Vier Cumbia 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 Música Maestro El final de nuestra historia Vamos allá ¡Fantoche! 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 ¡Sí señor! ¡Vamos a ver mi caballito Agabi Piña! Allá del cielo de espalda del chat con unos síndromes. ¡Fantoche! ¡Ajá! 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 ¡Venga el Karateca! ¡Maldito Chabacasis! ¡Varayadra Menonosa! ¡Charti! ¡Varayadra Menonosa! ¡La bella Lady! ¡Sonido gueto está! ¡La china los hadas siempre! ¡Varayadra Menonosa! ¡Venga Saúl! ¡Organización Mavis! ¡La bella Fláxia! ¡Varayadra Menonosa! ¡Varayadra Menonosa! ¡Sorri! ¡Sorrisita! ¡La pequeña Estelares! ¡La Cumbia! ¡Varayadra Menonosa! ¡Sorrisita! ¡Ajá! ¡Varayadra Menonosa! ¡El final de nuestra historia! ¡Varayadra Menonosa!